Al otro lado de Sky a Don Fran, Simón, buenas noches Don Fran. Muy buenas noches. Le voy a hacer la misma pregunta, ¿qué está pasando en Cataluña cuando Alianza Catalana está, según los primeros resultados, porcentajes recogidos en las urnas, hablan de que puede sacar hasta seis escaños? Bueno, no sé, yo diría que qué no pasa en Cataluña, porque ya hemos visto lo que pasa con los trenes hoy, y la participación parece ser que es bajísima, es un desastre, cosa que es lógica. Yo creo que demuestra cómo es el hartazgo de la gente y del pueblo hacia sus políticos, hacia los políticos de todos los partidos. Y bueno, estabais comentando a Alianza Catalana, es que esto ya es, en fin, ni la vida de Brian. Vean, aquí se presenta cualquier cosa, vale todo, la estupidez más absurda es la que algunos votan. Yo estoy convencido que si se hubiera presentado Pocoyo, saque escaño, ¿no? O sea, esto es tremendo. El partido que se supone, que dicen las encuestas, que van a ganar como Sigma 2 o otras encuestas que habéis estado mencionando, que es el PSC, en un principio, bueno, pues recordamos que se presenta un ministro que ha hecho negocios con Coldo, que ha dicho que se pone una foto vacunándose y luego dice que es que no se había vacunado. Que, en fin, que esto no tiene nada que ver con otros temas, ¿no? Que tiene toda su cúpula de sanidad imputada o investigada. Que tiene, efectivamente, ¿no? Entonces, pues eso es el partido que se supone que hagan las elecciones. El siguiente es el partido de los fugados de la justicia española. Es que esto es tremendo. El siguiente, se supone, si son las encuestas, el siguiente son los que han estado en la cárcel por dar un golpe de estado. Que es el RC. Luego estaría el Partido Popular y Vox, que ya veremos si hay sorpaso o no. Pero, bueno, en cualquier caso parece que no van a ser lo suficientemente fuertes como para poder gobernar en Cataluña. Eso es una obviedad y así estamos, ¿no? Pues, bueno, la CUP, un partido radical. Es que, claro, es que tiene, desgraciadamente, y esto es muy triste, tenemos el país que tenemos porque tenemos los políticos que tenemos. Y esto es una prueba de ello, ¿verdad? ¿Usted cree que en Cataluña, verdaderamente, los políticos están gobernando por los problemas de los ciudadanos? Acabamos de hablar ahora. Tienen un problema muy claro de una inmigración. Una inmigración, además, que no se integra. Por ejemplo, hay una inmigración hispanoamericana que sí se integra rápidamente o europea. Hay otra que incluso lo que hace es crear sus propios retos. Y en Cataluña han promovido eso precisamente porque no hablaban el español, como es, por ejemplo, la inmigración hispanoamericana. Bueno, en Cataluña es obvio que los políticos no gobiernan. Para la gente no se hace política. Y cuando digo política, digo lo que debería de ser la política. Ellos gobiernan para dar subvenciones a sus amigos y dar subvenciones a ellos y colocarse. Bueno, esto lo vemos simplemente con ver las subvenciones que la Generalitat o la Generalidad catalana da y a quién se las da. Pero digo desde sindicatos patronatos, patronal, en fin, todo esto es una vergüenza. Yo el otro día os contaba. Es que no hay una uvi pediátrica, creo, en la provincia de Barcelona. Bueno, pues los niños siguen yendo a clase, muchos de ellos en pabellones de estos prefabricados. Aquí no pasa nada. Eso ya ni hablamos del que quiera estudiar en español. Es tremendo. Y luego, claro, esta gente al no gobernar y al ser un caos, porque Cataluña ciertamente es un caos, bueno, pues hay una inmigración ilegal amplísima, sobre todo de gente musulmana, de origen musulmán, donde ya no nacen más niños de padres no españoles o no nacidos en España que de padres españoles. Y bueno, pues van a tener, de hecho, vamos a tener un problema ya y ya tienen un problema con todas estas cosas. Bueno, pues estos son los políticos que tenemos. Así de fácil. Luego, que no se extrañe, porque yo de verdad no se extrañe la gente, de que la gente que vota, que va a votar, sean muy pocos. Porque es que los que van a votar yo creo que son los que viven del mamonero este y de la mamandurria, pues ahí está. Porque no hay políticos que conecten con la gente, que hablen castellano más allá de su politiqués y que al final la gente no es tonta. La gente ve que los problemas no se solucionan y que cada día echa más. Entonces hay una desafección política brutal, brutal. La delincuencia, por lo visto, en las calles de Barcelona, ya hace tiempo que no voy, pero es salvaje. Y en fin, así podríamos seguir, suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Pues don Fran Simón, muchísimas gracias por estar aquí en este programa especial Elecciones Catalanas 2024. Recibo un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos.